Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, lo sabemos, las relaciones amorosas son muy bonitas, pero muchas veces estamos tan enamorados que no vemos la realidad de la situación. Cuando tomamos la decisión de tener una pareja, buscamos construir una experiencia llena de emociones y sensaciones positivas. La atracción y el cariño que tenemos por esa persona nos impulsan a ser mejores. Así, una pareja nos puede hacer sentir que una parte de nosotros está completa. No obstante, sabemos que en algún momento tenemos que afrontar situaciones difíciles que, aunque algunas veces fortalecen los lazos, también pueden determinar si realmente queremos continuar con esa relación. Y aunque los altibajos son normales, hay que saber identificar algunas conductas que nunca debes tolerar en tu relación de pareja. Toma nota de lo siguiente. 1. Exceso de libertinaje La libertad no se le puede negar a nadie. Si no tienes libertad o no la das a tu pareja, eres un preso o un carcelario, algo deleznable. Pero, estilócrata, que no te tomen el pelo. A menos que quieras estar en una relación abierta, debes establecer bien tus límites y decir, explícita y firmemente, qué estás dispuesto a conceder y qué no. No seas blandengue ni temeroso. La libertad nunca es mala, pero no confundas eso con no formular límites en tu relación y dejarlas claras. 2. ¿Cuáles son los límites? Esos los estableces tú y tu pareja en la relación. Pero lo más importante es que los tengan claros ambos. Nadie es un moralino y nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Pero el peor error que puedes cometer es no establecer claras tus condiciones. El objetivo, estilócrata, es que te sientas a gusto con tu relación. 2. Violencia Como ya mencionamos en el punto anterior, el respeto es primordial en una relación. De la misma manera que las mujeres quieren un hombre que las respete, los hombres quieren lo mismo. Si tu chica es agresiva al punto de gritarte, insultarte e incluso golpearte, debes poner un alto. Nadie debe faltarte al respeto de esa manera. No importa la situación. Pero jamás le respondas de la misma manera. Mantén la calma y simplemente vete de ahí de inmediato. Recuérdalo. Aunque una mujer te pegue, nunca respondas. Tú tienes mucho más fuerza que ella. Solo huye de inmediato y no regreses más. Ah, y otra cosa. Si te pegó una vez, lo hará más veces. Huye. 3. Usa ultimátums Otra actitud típica de las relaciones. Los ultimátums son literalmente amenazas y todos las hemos usado alguna vez. Pero no importa el contexto. Lo mejor es no usarlos. Simplemente porque no sirven para nada. Frases como Cásate conmigo o me voy. Es tu trabajo o yo. Si no cambias, te dejo. Son los ultimátums más típicos que usan las mujeres. Es por eso que cuando tu chica lo hace, lo mejor es que sopeses tu relación, ya que probablemente solo estés perdiendo tu tiempo en ella. 4. Sus pruebas Una mujer está generalmente segura de que los hombres no somos de todo honestos con ellas y toman medidas adicionales para probarnos. No es algo premeditados. Está entre lo instintivo y lo culturalmente aprendido. Lo creas o no, sus cerebros llegan a ser así de extraños. Pero aún así, esto no es justificación para excederse, ya que hay de pruebas a pruebas y el tiempo para hacerlo. Si tu chica se la pasa actuando, con base a tus reacciones, sobre una situación todo el tiempo, probándote, olvídalo, ya que esa relación está a un paso de volverse tóxica. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.